En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Colaboración y establecimiento de redes de intercambio y apoyo son los resultados que esperan el tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza en Morelia, señalaron especialistas en esta disciplina. Y nuestro objetivo es tejer nuevas formas de relacionarnos entre los creadores de la danza, los gestores y las instituciones. La red que se puede lograr, esos intercambios, ese conocimiento que tú puedes tener de otras latitudes. Las experiencias exitosas y aquellas que no han rendido los resultados estimados son parte del badaje que conocimientos intercambiarán los gestores asistentes al foro. Yo creo que es súper importante compartir herramientas, compartir los códigos que nos convocan y al mismo tiempo que a veces nos hacen ser diferentes. Entre las principales dificultades que enfrentan los creadores, ejecutantes y gestores está la falta del presupuesto, por lo que los especialistas en danza plantearán alternativas. Muchos de nosotros que hacemos danza tenemos una opción. Si alguien va a decidir entre comprarse un kilo de huevos o entrar a pagar una función de danza, obviamente que hay recursos vitales que se tienen que encaminar. La posición de la cultura en vida cotidiana de la sociedad es otro de los pendientes que se tratarán en el foro. El tema de los recursos hoy es una situación compleja que trasciende creo que las fronteras, más allá de que sea Chile o sea México, creo que hay un problema fundamental que tiene que ver con la valorización de la cultura. Los gestores reconocieron que en América Latina las condiciones para que quienes hacen una danza del modus vivendi son complejas. Expresaron que es posible y deseable dar un mayor impulso a esta disciplina. Creo que en general en Latinoamérica la danza tiene un sistema muy precario. O sea, yo soy una prueba de ello, yo tengo 30 años en la danza desde que yo... El foro sobre danza en Latinoamérica se desarrolla en el Centro Cultural Clavijero y concluirá el 26 de junio. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.